En esas situaciones de contingencia, quizás para concluir ese tema, ¿se tiene el protocolo para que los buses, en vez de llegar a las estaciones que no están operando por los problemas, de inmediato lleguen a las nuevas estaciones? ¿Ese protocolo existe o no existe? Sí, a eso me refería yo ahora cuando mencioné que la activación de sistemas paralelos, en este caso concreto los buses, a esas estaciones que tú mencionas, es un sistema que inmediatamente funciona, hay una resolución, un acuerdo metropolitano del área metropolitana y unos protocolos con las secretarías de movilidad del Valle de Aburrá, no solo con Medellín, sino con otros municipios del Valle de Aburrá, que funciona, que funciona y está establecido. Pero, ¿cuál es el problema? Lo que yo mencionaba ahorita, la capacidad del metro es muy alta, la capacidad de los buses es un poco más limitada, la capacidad de las vías también, entonces la capacidad de respuesta está, pero no la capacidad de transporte, no es suficiente, entonces hay demoras. Repito, si yo me demoraba una hora para movilizarme desde mi trabajo a mi casa y el metro falla y me voy por estas vías alternas, pues me voy a demorar posiblemente dos, porque tengo que esperar más, pero llego, lo importante es que el sistema está diseñado para brindar el servicio, tenemos que hacer ajustes, hay por ejemplo un ajuste necesario, que seguramente tendrán ustedes por allí observaciones y hay una queja recurrente, porque nosotros inmediatamente nos volcamos a las estaciones cuando esto sucede, de escuchar al usuario y una queja recurrente, hombre, yo tenía mi plata en la tarjeta cívica, yo ahora devuélvamela, ¿yo qué hago con ella? No me la reciben aquí. Esa queja, estamos tratando de buscar la forma de solucionar esa situación, de poder devolver el dinero si es necesario, poder terminar el viaje, poder culminar el viaje que es lo que interesa al usuario. En algunas ocasiones, por ejemplo, los usuarios han tenido la paciencia de esperar, cuando hay tormentas eléctricas en el metro cable, los usuarios esperan a que pase la tormenta eléctrica y nosotros ampliamos el horario y llevamos a todos los usuarios que esperaron, ampliamos el horario, en días recientes que hubo unas tormentas bastante fuertes, a las 11 de la noche estaba lloviendo impresionante, la gente no se había podido montar, la decisión fue clara, espere, espere que termine la tormenta y los llevamos, así sea a las 1 de la mañana o a las 12 de la noche, los llevamos a su casa.